Esto está increíble. Hola cocineras y cocineros, bienvenidos a una nueva receta de Cocinando por la Vida. Hoy preparamos una trenza de hojaldre increíble y deliciosa. Está rellena de champiñones, cebolla caramelizada y queso de cabra. Solo tienes que probarla. Vamos a por ella. Para preparar esta deliciosa receta vamos a necesitar una lámina de hojaldre que sea cuadrada, una cebolla entera, 90 gramos de queso de cabra, 220 gramos de champiñones que ya están un poquito cortaditos aunque los vamos a cortar un poco más, dos dientes de ajo, pimienta negra molida, aceite de oliva virgen extra como el que usamos siempre y un poquito de sal. Pues con todos estos ingredientes vamos ya a comenzar la deliciosa receta. Comenzaremos la receta cortando muy finitos los ajos, los vamos a picar muy muy pequeñitos y vamos también a cortar en juliana la cebolla. Perfecto, pues ahora ya reservamos aquí al ladito el ajo. Es el turno de la cebolla y la vamos a cortar como os decía en juliana. Como os digo, el truco para cortarla en juliana como siempre es cortarla así de lado y como veis ya nos quedan los cachitos pues ya formados. No es cortarla en juliana directamente, pero así ya la cebolla nos da la opción. Pues bueno, pues vamos a continuar hasta tenerla toda bien cortada. Ya hemos cortado la cebolla, así ya la tenemos toda lista y ahora vamos con los champiñones. Hemos puesto la cebolla aquí al ladito para tenerla más bien colocada. Ya os digo, los champiñones los cortaremos un poco más, pero no mucho más. Es como de una mitad, daremos así. Porque los champiñones cuando se cocinan en la sartén reducen bastante. Entonces tampoco nos interese que queden súper súper pequeños. Así que los cortamos así con unas láminas un poquito más gruesas de lo normal y ya está. Entonces ya tendremos pues varios trocitos y en cuanto lo tengamos pasaremos a la sartén. Vamos haciendo lo mismo con todos los champiñones. Bueno, pues ya tenemos los champiñones todos bien laminados, cortaditos a trozos grandes. Yo os recuerdo, pues tenemos la cebolla por aquí, los dientes de ajo bien picaditos y los champiñones. Mientras cortamos los champiñones lo que podéis hacer es ir cocinando la cebolla. Lo que yo lo hago todo a la vez y luego ya me voy al fuego. Como siempre me gusta hacerlo como en un lugar y en otro, pero que podéis ir aprovechando tiempo mientras se cocina la cebolla pues vais cortando los champiñones. Bueno, pues ahora sí, como ya lo tenemos listo, nos vamos ya hacia el fuego. Encendemos el fuego y ponemos lo que serían como unas dos cucharadas de aceite de oliva. Una y dos, más o menos como un círculo así. Dejamos que se nos caliente un poquito el aceite y ahora vamos a añadir la cebolla. Ahora ya tenemos el aceite caliente y con el fuego a temperatura media, que yo lo tengo al 6, sobre el 9, añadimos la cebolla. Muy importante ir removiendo. Si vamos removiendo conseguimos que el calor se vaya esparciendo entre todos los trocitos de cebolla, todas las tiras y se cocina como un poquito antes. No significa que vayamos a tenerlo listo en dos minutos, ni muchísimo menos, pero sí, es como que da la sensación que va un poquito más rápido. Así que vamos a ir dando la vuelta. Y cuando esté ya la cebolla un poco dorada, va a ser el momento en que vamos a añadir los ajos muy pecaditos. En este punto ya está empezando a estar más lista, aunque todavía no doradita para añadir los ajos, pero sí, es el momento de añadir el azúcar. Unas dos cucharaditas bien colmadas de azúcar, para que coja bien ese sabor caramelizado. Y removemos bien. Fijaros bien, este es el punto en el que tenemos que añadir el ajo. ¿Veis que está muchísimo más moldeable? Ya se dobla la cebolla perfectamente, está más amarillenta. Pues este es el momento perfecto. Añadimos el ajo. Y removemos. Es muy importante que mantengáis el fuego a temperatura media, porque si no, se os va a quemar la cebolla y también el ajo. Entonces el ajo quemado tiene muy mal sabor. Así que, controlad la temperatura en todo momento. Removemos. Así, durante 30 segunditos. Y solo nos falta añadir el último ingrediente estrella, que es los champiñones. Para dentro. Parece mucho, ¿verdad? Pues ya veis que va a comenzar a reducir en nada. Es momento de añadir la sal, una cucharadita de sal. Y también es momento de añadir la pimienta negra molida. La ponemos a gusto. Y ahora vamos a remover. Añadiremos un poquito de aceite, porque veo que nos hace falta. Y seguimos a comando. Y ya está. Una vez tengamos esto listo, ya nos volveremos a la mesa de trabajo para preparar la prensa. Os dejo al ver. ¿Habéis visto cómo en apenas 3 minutitos han ido reduciendo los champiñones? Bueno, pues ahora sí, ya lo tenemos listo. Hemos dejado la sartén sin tocarla durante 3 minutos más. Y ahora ya lo hemos vuelto a mezclar. Comprobamos que ya está perfectamente listo para ir a montar nuestro jaldre. Así que venga, vamos hacia allá, mezclamos bien, apagamos el fuego y nos lo llevamos. Perfecto, pues vamos al montaje. Para ello, hemos abierto ya nuestra masa de hojaldre. Y vamos a marcar la mitad. La doblamos, así que coincidan los extremos. Y marcamos un poquito hasta aquí. Ahora ya sabemos la mitad. Y ahora sí, vamos a ir otra vez de los extremos, a marcar hasta aquí, hasta el centro. Y levantamos. Y hacemos lo mismo con este ladito. Ahora os explico por qué. Así, aquí, marcamos. Y volvemos a levantar. Bien, pues esta parte de aquí, la parte central, es la que vamos a rellenar. Y esta parte de aquí va a ser lo que vamos a cortar para hacer así nuestra trenza. Para que nos quede perfecto. Bueno, pues vamos a rellenar esta parte, como os decía. Así que venga, poquito a poco, vamos a ir colocando, que esté todo muy bien repartido. Ahora ya con el relleno que queda, vamos a ir añadiendolo con la cuchara de madera. Así bien extendido. Que no nos falte por ningún sitio. Una vez ya lo tenemos así montado, viene el momento estrella. Vamos a añadir el queso de cabra, que es fantástico. Así que aprovechamos el papelito por aquí y cortamos así, redonditas, que casi siempre se desmontan un poco. Pero se trata de ir colocándolo por aquí. Así lo esparcimos. Ay, por cierto, y se me ha olvidado avisaros. Tenemos que precalentar el horno a 200 grados con calor arriba y abajo, en el momento en que nos pasemos aquí a la mesa a preparar el relleno de nuestra trenza de hojaldre. Así que recordad, 200 grados con calor arriba y abajo. Madre mía, menuda pintaza que tiene. Y ya viene el momento de formar nuestras trenzas. Vamos a hacer líneas hacia abajo. De donde hemos hecho la línea, hacia abajo. Así. Así. Y ahora haremos lo mismo en el otro lado. Intentad que los cortecitos, cuando los hagáis, estén más o menos en la misma altura. Pues vamos a montarlo. Cogemos un extremo y lo ponemos hacia aquí. Hacia arriba. Y miramos de qué coincidan los extremos de arriba para cerrarlo. Cogemos por aquí. Y lo mismo. Hacia dentro. Y hacia dentro. Y vamos cerrando. Un ladito primero y después el otro. Para más recetas como esta, recuerda suscribirte al canal y dale a la campanita, porque así YouTube te avisa siempre que subimos una nueva receta. Menuda maravilla de receta. Ahora batimos un huevo que tenemos aquí. Y vamos a pintar con el pincel. Perfecto, pues ahora lo pintamos que quede bien cubierto de huevo. De esta manera vamos a conseguir un final más crujiente y más dorado. Vamos a cortar un poquito los extremos que nos sobran. Pues ya lo tenemos listo para llevarlo a hornear. Vamos a hornearlo a 210 grados con calor arriba y abajo. Al menos durante media hora. Lo importante es que nos quede doradito. Como siempre digo, cada horno es un mundo. Si veis que antes de media hora está bastante dorado y está listo, sacadlo. No lo dejéis ahí porque ya os había dicho media hora. ¿Vale? Pero sobre todo, ir controlando. A lo mejor nos hace falta un poquito de más tiempo. Sobre todo la idea es que quede dorada la parte de encima y veamos el hojaldre perfectamente cocinado. Ya que su interior ya está listo. Así que bueno, vámonos ya hacia el horno. Mirad que absoluta maravilla acabamos de sacar del horno. Ya tenemos listo el hojaldre de champiñones y cebolla. Increíble. Huele de maravilla, pero eso sí, antes de cortarlo, para evitar que se nos rompa, lo voy a dejar enfriar. Nada, cinco minutitos y luego lo corto y os enseño el interior. Os digo, increíble ha quedado. Os lo enseño así de cerquita para que veáis el hojaldrado súper crujiente. Madre mía. Esto está increíble. Fíjate. Que aproveché. Menudo resultado. Como siempre, nos encanta preparar recetas como esta, tan deliciosas y súper fáciles de hacer. Os dejo por aquí abajo nuestras redes sociales para que nos sigáis y así no os perdáis ninguna de las nuevas recetas así de fáciles que vamos subiendo semana tras semana. Gracias por estar con nosotros en una receta más. Y recuerda, sigue siempre cocinando por la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!